Emprendedores en el Mundo Digital 549. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando alguien tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea se apasiona, hace una inversión, hace un análisis del mercado, alianzas estratégicas, gestiona el riesgo, que es algo que vamos a ver el día de hoy, en fin, muchísimas cosas la consolida en un negocio próspero y sostenible. En el tiempo ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para pues guiar en este mundo de emprender, de conseguir nuevos negocios, de esto se trata, ¿no es cierto? Y hoy estamos un jueves más, jueves 29 de octubre del 2020. ¿Cómo pasa el tiempo, señores y señores? Ya mismo se acaba el mes de octubre. Y pues bueno, vamos a dedicar a todas, el podcast a todas aquellas empresas que pues siempre que lanzamos algo, siempre que hacemos algo, hay un riesgo, ¿no es cierto? Que uno tiene que afrontar, que tiene que medir, que tiene que valorar, pues de esto se trata lo que vamos a hablar el día de hoy con el experto. Ya saben, jueves de entrevistas hablando con el experto. Pero claro, antes de entrar en detalle, quería comentarles que seguimos trabajando en la academia, lanzando, haciendo una nueva, un nuevo enfoque del material audiovisual, del contenido. Ya tenemos 18 cursos y estamos por sacar nuevos más. El próximo lanzamiento seguramente será entre mediados y finales de noviembre, deben estar pendientes. Aquellas personas que quieran suscribirse, ver cómo va avanzando, porque aquellas personas que apuesten a este lanzamiento, pues tendrán un descuento súper interesante, así que estar pendientes dentro de cateman.com slash newsletter para que se enteren de todo. Y también otra cosa sensacional que nos ha venido súper bien, después de haber terminado el workshop, que hemos hecho gratuito a través, se recordarán, dentro del segmento de Estrategia en Tiempo Real, apoyamos y enfocamos a muchos negocios para que puedan implementar su estrategia digital acorde a sus necesidades. Estamos ya cubriendo los cupos de este workshop pagado que vamos a lanzar, que va a empezar el lunes 9 de noviembre. Está genial, vamos a tener interacción con muchas personas, voy a estar yo ahí guiándote en esa estrategia. Y aparte de que vas a hacer networking, vas a poder conseguir todas las plantillas de todo lo que hemos venido trabajando en el workshop gratuito. Y nada, pues solo tienen que irse a cateman.com slash estrategia, que ya saben que las primeras 25 personas van a tener un descuento súper sensacional, así que no se la pueden perder. Y que pues bueno, ahora sí ya no les canso más. Vamos con la entrevista del día de hoy. Hoy tengo el placer de compartir con Andrés, Andrés Sousa de Colombia. Así que bueno, darte las gracias y bienvenido al podcast, mi querido Andrés. Bueno, Katia, mil gracias. Gracias, antes que nada, pues por tenerme aquí y bueno, muy chévere poder compartir este momento con ustedes. Genial, seguro que sí. Vamos a tratar de aprovechar al máximo los conocimientos de los expertos donde aprendemos. La pasamos delicioso porque aprendemos muchísimo. Y claro, antes de entrar en materia de cómo gestionar el riesgo, pero claro, de manera ágil, que estas nuevas metodologías que nos permiten ser mucho más rápido, ser, afrontar este mundo tan cambiante. Coméntanos, ¿quién es Andrés Sousa y a qué te dedicas? Bueno, Katia, el director de una compañía en Colombia llamada el Grupo Sousa Colombia. Somos una empresa dedicada a proveer conocimientos en gestión de proyectos, tanto para personas como para empresas. Y bueno, buscar, trabajar a través de lineamientos del PMI, estrategias de mejora continua para las empresas, buscar maximizar eficiencias en términos de rentabilidades. Y bueno, utilizar claramente, pues todos estos lineamientos para generar más conocimiento y preparar personas para adquirir credenciales, claramente, pues del PMI. Genial. Para que a todas aquellas personas que pronto no conozcan, ¿qué podremos decir que es el PMI en las siglas como tal? Bueno, PMI traduce Project Management Institute, que es el instituto de dirección de, en cierta forma, un instituto que promueve mejores prácticas en dirección de proyectos. Es un instituto que fue creado en los años, finales de los años 70, con miras a buscar estandarizar prácticas en gestión de proyectos, para que, de alguna u otra manera, pues cualquier persona que ejecute cualquier tipo de proyectos, pueda mejorar, en cierta forma, sus indicadores de gestión, entregar con calidad, satisfacer al cliente dentro de los tiempos, costos, y bueno, algo, un mundo muy maravilloso. Genial, son todas aquellas, entonces, estadísticas de estándar que deberíamos utilizar para mejorar la gestión de proyectos. Exacto. Bueno, pues, bienvenido mi querido Andrés nuevamente. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Primero, bueno, hemos hablado ya y hemos traído muchos expertos también en el podcast, hablando sobre las metodologías ágiles, que dos son más que buscar, bueno, no sé si como metodología, buscar formas de reaccionar, de accionar de manera rápida a este mundo tan cambiante y pues no es como antes se lo manejaba un proceso, una planificación que demoraba meses, y luego la ejecución y no había una medición, en fin, muchísimas cosas. Entonces, para empezar, bajo tus palabras, ¿qué podríamos decir que es una metodología ágil? Bueno, empezando, yo pienso que lo importante, como tú lo mencionas, es quizá describir lo que significa una metodología. Sí, una metodología finalmente lo que conduce es una secuencia lógica de pasos, una determinación de cómo llevar a cabo una estrategia para encontrar claramente unos resultados en términos de lo que tú quieres. En términos de cuando uno habla de metodología ágil, de alguna manera el agilismo ha sido un approach que se ha implementado teniendo en cuenta ciertos tipos de proyectos. Sobre todo proyectos que están muy enfocados a lo que significa la gestión del conocimiento. Luego, proyectos con importante ambigüedad, donde regularmente tú tienes productos o servicios que, bueno, no son tan visibles, no son tan tangibles, es difícil medirlos regularmente. Pues bueno, tú necesitas ciertos approach que te permitan ir poco a poco y identificar los verdaderos requerimientos en la medida en que tú vas evidenciando resultados durante la ejecución. Muchos proyectos, digamos, que tienen ese comportamiento y otros quizá no. Entonces, digamos que el agilismo entra con una excelente propuesta, sí, para poder de alguna manera lidiar con la ambigüedad y lidiar con la incertidumbre para que nuestras inversiones se hagan de una manera segura, la distribución o la ejecución de quizá, no, de las actividades o los recursos que se van a emplear se hagan de una manera controlada y, bueno, cada vez que vamos haciendo exploraciones en diferentes campos, pues poder asegurar que vamos a generar valor. Qué maravilla lo que nos comenta y es un gran reto aplicar estas metodologías, entenderlas y aplicarlas porque tú has mencionado cómo ir controlando un poco el tema de la incertidumbre, cuando ahora, hoy por hoy, incluso post-COVID, vivimos momentos gigantescos de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, hasta dónde vamos a estar con esta etapa del COVID, el distanciamiento, en fin, muchísimas cosas que han ido impactando. Entonces, bajo este marco de entender cómo aplica o cómo mejora las metodologías ágiles, ahora sí vamos a entrar un poco más bien en materia del tema a tratar el día de hoy. Por otro lado, tenemos que cada proyecto maneja una... un riesgo, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo, del tamaño, del enfoque, del sector, del alcance del proyecto. ¿Cómo gestionar, entonces, de manera eficiente la gestión de los riesgos utilizando las metodologías ágiles? Bueno, es una excelente pregunta, Katia, porque yo pienso que, bueno, si bien es cierto, digamos que la gestión de riesgos, de alguna manera siempre estaremos expuestos al riesgo, ¿no? Empezando por lo que es la definición de un proyecto. Un proyecto finalmente es un esfuerzo temporal llevado a cabo para obtener un único resultado. Y el hecho de que tú hagas algo que es único, siempre nos va a poner en posición de incertidumbre. Es decir, que siempre vamos a estar expuestos a cosas absolutamente nuevas. Por lo tanto, tenemos que entender la mejor, el mejor mecanismo para identificar todos aquellos eventos que nos podrían llegar a ocurrir y que de alguna manera podrían impactar los objetivos, los beneficios del proyecto y quizá aquellas oportunidades que maximicen sus resultados. El tema es cómo, ¿cierto? Cómo hacerlo, cómo hacerlo de una forma eficiente, cómo hacerlo de una manera fácil. En cierta manera, los modelos tradicionales de gestión de riesgos muchas veces, pues, trabajan con artefactos de gestión enfocados a matrices muy complejas, 34 o 40 columnas de gestión del riesgo que son prácticamente imposibles y manejables. La teoría de los libros regularmente te dice a ti que, bueno, esas matrices tienen que conectarse con tus artefactos de gestión de proyectos como cronogramas, presupuestos y cosas. Pero tú estás administrando por un lado un cronograma y por otro lado una matriz de riesgos y realmente no sabes a quién hacerle caso. Pero lo importante del agilismo y con las metodologías, en cierta forma lo que buscamos es que al final de cuentas, volver elementos absolutamente visibles para tu equipo, ¿sí? Intentando interpretar y adaptar las diferentes iteraciones o pequeñas etapas que realizamos en los proyectos y hacer pequeñas identificaciones que al final de cuentas se vuelvan tareas y esas tareas que al final, pues, creen en un mismo backlog, que sean gestionados con el alcance, con la calidad, con el riesgo y todo en una misma fuente de información. Entonces, el agilismo, digamos, que proporciona ese tipo de conceptos y, bueno, efectivamente no hace que la gestión se pierda. Tendremos elementos más visibles, radiadores de información por todo lado, curvas que te pueden medir la exposición al riesgo y, bueno, muchas cosas más que hay ahí detrás que permiten hacer una gestión y tener una óptica completamente clara de lo que le está pasando al proyecto en términos de riesgos. Qué interesante, ¿no? Esto que nos comentas, tratar de concentrarlo todo. Ahora, dentro de esto me surge otra pregunta. ¿Qué herramientas podríamos utilizar justamente para concentrar toda esa información y hacer este aterrizaje de las tareas del día a día de lo que nos acabas de comentar? Bueno, lo más chévere de todo y es que, como todos los que manejan los temas de las metodologías ágiles, digamos que cualquier elemento, cualquier herramienta que sea un radiador de información, es decir, no solamente herramientas sofisticadas como un trello o cualquier tipo de elemento, tipo Kanban o cualquiera de estas situaciones, son geniales. Digamos que lo chévere del ejercicio y la gestión de riesgos es que es un ejercicio por personas, ¿sí? Digamos que lo importante radica en el entendimiento de cómo tú te articulas con las personas, reconoces las fuentes de información, ¿ok? Y a través de reconocer las fuentes de información, que finalmente son muchos expertos, o haces análisis documental de lo que pasa en tu propia compañía, la manera es entender las mejores herramientas con las que puedas capturar la información, sintetizarla y ordenarla, para que después, aplicando cualquiera de estas otras herramientas, bien sea computarizadas, backlogs, release planning, cualquiera de estos tipos de procesos, o ya poder sintetizarlo, ¿vale? Pero al final de cuentas, la calidad del ejercicio no se centra en una persona, que es lo que muchas veces pasa en proyectos. Tú tienes un líder de proyecto, tienes un gerente de proyecto, y al final, de alguna manera, se le da la responsabilidad a un gerente de hacer un proceso de identificación, un análisis de riesgos. Entonces, estás desconociendo que la calidad de la gestión de riesgos está en función de los expertos. Entonces, tú como líder lo que haces realmente es articular y reconocer la red de involucrados y desarrollar entrevistas, desarrollar brainstorming, bueno, una cantidad de elementos y herramientas colaborativas con las que tú puedes sintetizar, organizar tu registro de riesgos y después, claramente, canalizarlo a través de herramientas, de metodologías ágiles para poder hacer una fusión, digamos, completa. Tú lo puedes manejar, bien sea con radiadores de información, que pueden ser simplemente gráficos, tableros, Kanbans, normal, ok, porque al final de cuentas, todo se va a volver tareas. O lo puedes hacer, digamos, en herramientas automatizadas del agilismo, cualquiera de esas. Qué interesante, ¿no? Bueno, y por un lado, debemos entender que tenemos, como tú bien has dicho, herramientas tecnológicas, pero hay que ir siempre a la raíz, ¿no? Al entender primero el proyecto, al involucrar a las personas, al buscar e incluso empatizar, porque a veces resulta un poco complejo dentro de las organizaciones poder llevar una sinergia de equipo, de trabajo y justamente de manera en conjunto trabajar esta gestión de los riesgos. Qué interesante, mi querido Andrés, nos queda siempre cortísimo el tiempo por el tema del espacio. Nuevamente agradecerte más bien, no sé si tienes palabras finales para aquellas personas que nos están escuchando y que quieran entender un poquito más y, claro, después también que nos digas dónde te podemos encontrar. Bueno, no, claro, claro que sí. Bueno, nosotros somos el grupo Sousa Colombia, listo. No solamente desarrollamos, como les decía yo, programas de entrenamientos en temas de certificación PMI, digamos que somos una empresa dedicada al tema de gerencia de proyectos enfocado a PMI. Bueno, nos pueden encontrar en www.sousa.com.co, listo, o en el celular, digamos, más 57, 310, 338, 1299 y por ahí por WhatsApp podemos entablar cualquier tipo de conversación asociada a la implementación del universo de riesgos, agilismo, programas, portafolios, proyectos, bueno, y una cantidad de cosas que tenemos la capacidad con nuestro equipo de trabajar. Genial, muchísimas gracias, mi querido Andrés. Ya saben, del otro lado siempre traemos expertos que nos van a aportar muchísimo y que están dispuestos justamente a colaborar en aquellos mecanismos de aquí, justamente hablando cómo gestionar el tema de los riesgos en lanzar un nuevo proyecto. Como bien decía Andrés, es una nueva hipótesis, algo cuando lanzamos y es único, pues tiene su riesgo y saberlo manejar de manera integral, utilizando justamente al equipo de trabajo, la metodología, las herramientas, pues es un arte y por qué no confiarnos de los expertos. Nuevamente, mi querido Andrés, mil gracias por tu tiempo y pues también gracias a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también en el formato de video en YouTube. Y no se olviden a todas aquellas personas que quieran estar en este workshop para hacer un enfoque de su negocio, reorganizar bien y tener toda una estrategia digital acorde a lo que ustedes necesitan. No es más que vayan a katiaman.com slash estrategia y se registren porque arrancamos este 9 de noviembre y con todas las ganas, así que pues nuevamente darles gracias, que tengan un feliz jueves, se les quiere mucho y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, mi querido Andrés, mil gracias. Chao, Katia, mil gracias a ti. Chao, mi querido Andrés.